Hola, en este tutorial te enseñamos cómo crear un curso en Chamilo, ya que es un proceso muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es acceder a la pestaña, a lo de arte en tu campus, acceder a la pestaña administración y acceder a esta zona de aquí donde está todo lo relacionado con los cursos y pulsar el enlace crear un curso. Lo que verás a continuación es esta interfaz en la que solamente tienes que ir cubriendo cada uno de los campos que se te muestran a continuación. El primero y obvio, el título de tu curso. Yo voy a ponerle Demo Tutoriales Chamilo, por ejemplo. El código del curso es un campo no obligatorio y te sirve para identificar por un código, puedes ponerle el que tú quieras, y puedes ser alfanumérico y te sirve para, si quieres hacer un filtrado del nombre de los cursos por código, por ejemplo, semestre 1 o algún otro tipo de codificación que utilicéis en tu empresa o en tu institución o en tu colegio. Luego, todos estos otros campos que van aquí a continuación, siempre que no lleven el icono rojo del asterisco rojo al lado, quiere decir que no son obligatorios, es decir, que los puedes dejar sin cubrir. En Profesores del curso tienes un listado y ahí eliges quiénes quieres que sean los profesores de tu curso. En mi caso, yo voy a escoger, en este campus es un poquito más lento porque hay cientos de usuarios y yo ya he preseleccionado a NOA en este caso. En la categoría del curso, lo mismo, tu campus puede tener generadas distintas categorías para tener cursos, por ejemplo, de Economía, Cursos de Informática. Entonces, una vez que las categorías han sido creadas, tú aquí puedes asignar este curso a una de esas categorías. Por ejemplo, yo voy a poner Tech de Tecnología y me salen las categorías que tengo en este campus, las que puedo clasificar este curso. Voy a escoger Information Technology. La facultad lo voy a dejar vacío porque no es mi caso, tampoco tengo una dirección web de la facultad. El idioma del curso, voy a escoger Español. Esta casilla que hay aquí de incluir contenidos de ejemplo lo que hace es generar un ejemplo de cada uno de los recursos que hay dentro de un curso. Por ejemplo, genera un documento, genera un ejercicio, genera una lección, genera un enlace demo para que puedas tener una idea más aproximada de para qué sirve cada una de las herramientas de Chamilo. Yo habitualmente, es lógico que lo uses la primera vez, pero una vez que ya has creado un par de cursos con Chamilo, pues no es necesario marcarlo. Esta parte de aquí, la de acceso al curso, es una de las más importantes y es la que más le suele despistar a la gente. Así que préstale mucha atención cuando la crees, ya que de lo que selecciones aquí depende si la gente va a poder acceder o no a tu curso y va a poder ver o no los contenidos del mismo. Tienes estas cinco opciones. La primera es público. Esto quiere decir que el acceso, si marcas esta opción, el acceso a ese curso será para cualquier persona que tenga el enlace, esté o no esté registrada en tu campus. Sería como un documento en la web. Cualquier persona que reciba ese enlace lo podría ver. Si seleccionas la opción abierto, esto lo que permitirá es que los usuarios que sí se han logueado en el campus, o sea que tienen un nombre de usuario y contraseña, con solo haberse logueado en el campus, aunque no estén matriculados en este curso, si reciben el enlace podrán acceder a él. Pero tienen que estar obligatoriamente registrados, dados de alta en tu campus. La tercera opción es el acceso privado. Este es el que yo recomiendo para cuando creas un curso por defecto. Lo que te permite es que solo las personas que tú inscribes en ese curso, o sea que figuran en tu lista de alumnos de ese curso, son las que van a poder ver y acceder al contenido que tiene ese curso. Y las otras dos opciones son cerrado e invisible. Con cerrado lo que haces es tenerlo completamente bloqueado, no aparece ni en el catálogo de cursos, no se podría nadie inscribir aunque lo vean en el catálogo de cursos, y figuraría como cerrado para cualquier alumno que intente entrar aunque estuviese en la lista de alumnos. Y invisible es la opción que marcamos cuando ya queremos dar ese curso, o que no queremos que haga ruido en la lista de cursos, o sea no queremos tenerlo ahí visible, y se oculta para todos los usuarios. No lo ve ningún profesor, no lo ve nadie, nada más que los administradores. Así que la opción que yo te recomiendo para un curso normal, en el que vas a tener acceso solo para unos alumnos en concreto, es el acceso privado. Después tienes aquí la opción de inscripción. Puedes optar por dos fórmulas, o bien que sí que permitas que los alumnos se autoinscriban, o sea que puedan ellos mismos realizar su inscripción en el curso, o que esa función solamente esté disponible para los administradores del curso. Lo más habitual, lo más recomendable, o la forma en la que la mayoría de la gente usa un curso en Chamilo, es la segunda opción. Que sean los profesores o los administradores los que deciden quién se inscribe al curso, y no que lo hagan ellos de manera automatizada. Lo mismo para el siguiente apartado, que es el de anular la inscripción, en el que puedes seleccionar entre permitir a los alumnos que puedan darse de baja ellos mismos, o que tengas que ser tú, como profesor o como administrador, el que los dé de baja. Lo más habitual es también la segunda opción, que no puedan arrojarlo. Y luego tienes estas últimas cuatro etiquetas, que son para definir el espacio del curso en el servidor. Esto es muy importante, ya que por defecto, normalmente tendrás una CAM, depende de cómo lo haya configurado tu administrador del campus, o si tú eres el administrador, depende de cómo lo hayas configurado. Puede pasar de los 20 megas por curso a 100 megas por curso, 200, 300, depende de lo que haya puesto cada uno. Y esta es una de las fuentes más habituales de problemas en Chamilo a la hora de subir documentos. Mucha gente, seguramente lo habrás visto en los foros, dice que no me he subido un documento, no puedo cargarlo. Habitualmente es porque no tienes suficientemente espacio asignado a ese curso. Y la solución es tan sencilla como incrementar aquí el número de megas destinados a ese curso. Yo lo voy a dejar en 20 porque no nos hace falta más, pero aquí podrías configurar la cantidad necesaria. Y si vas a subir un vídeo muy pesado, un documento muy grande, o un paquete que pese mucho, pues recuerda que aquí debe haber suficiente espacio asignado como para que puedas tener esos recursos en tu curso. El sistema de etiquetas sirve para hacer una catalogación en cuanto a las búsquedas y para utilizar unos sistemas de búsquedas más complejos que hay en Chamilo, que se conectan a veces con aplicaciones más complejas, mostrando a un alumno solo determinadas etiquetas, etc. Las etiquetas, al igual que en Internet o en Anube, por ejemplo, o en Wordpress, sirven para clasificar el contenido. Digamos que si aquí estoy utilizando Tutoriales, pues la etiqueta sería Tutoriales. Conte y coma, o coma solo, Tutoriales y, por ejemplo, Chamilo. Serían mis dos etiquetas. Una vez que las hemos asignado, la he repetido, perdón, nos quedan ahí asignadas esas dos etiquetas. En el campo de URL de vídeo podemos agregar un vídeo de presentación o un vídeo en el que hagamos un pequeño recorrido por cómo va a funcionar ese curso. Un pequeño preview de lo que van a tener dentro de ese curso, por ejemplo. Y esto se mostrará en el catálogo de cursos. Si agregamos aquí una URL, cuando carguemos nuestro curso desde el catálogo, ese vídeo se mostrará para que el alumno sepa lo que puede ver. Aquí en Special Course, normalmente, supongo que aquí por temas de versión no sale, pero normalmente es una casilla, un check. Y lo que nos permite es seleccionar que este curso sea clasificado como curso especial. ¿Esto qué significa? Que si marcamos la casilla y lo asignamos como curso especial, cada vez que un usuario se registre en tu campus, automáticamente pasará a estar matriculado en este curso. Luego, tú podrás decidir si está en más o no, pero este será el primer curso en el que esté matriculado. ¿Para qué puede servir esto? Pues, por ejemplo, si tienes un curso de acogida en tu institución y sabes que todos los alumnos o todos los empleados que pasan por tu campus de formación necesitan hacer ese primer curso, lo marcarías como curso especial y no los tendrías que matricular en ese curso, sino que automáticamente, al dar luz de alta en el campus, en su pestaña de mis cursos, verían siempre este curso. O en un colegio lo mismo, si tienes un curso de normas de convivencia o de procedimientos de calidad o algo que quieres que todo el mundo pase por ese curso, pues habría que marcarlo aquí como especial curso, ¿vale? curso especial. Y con esto ya podemos crear el curso simplemente pulsando en el botón de crear, nos aparece la barra para esperar. Dependiendo de la versión de Chamiro en la que estés, una vez que hayas creado el curso, puedes aparecer en esta pantalla, que es la lista de cursos donde estará tu curso ya creado, o es posible que accedes a una pequeña interfaz en la que saldrá el enlace para ir a la portada de tu curso con una serie de iconos que te guían sobre los primeros pasos que puedes dar para personalizar tu curso. Eso lo veremos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!